Bueno, en relación a lo que se secuestró ayer en un inmueble, de esto puedo decir que son procedimientos rutinarios que se llevan a cabo dentro del eje urbano donde el personal de la patrulla preventiva constantemente procede a los controles de las obras que se encuentran en construcción y bueno, en el día de ayer en una obra o en un inmueble que está en construcción en la calle Beruti, el 200 aproximadamente en estos controles rutinarios, el personal policial al arribar al lugar se encuentra con todos estos elementos como bien informamos en el grupo de prensa, muchísimos elementos como por ejemplo cargadores de teléfono, prendas de vestir elementos de pesca, bolsos, mochila, una aspiradora, así que automáticamente se contactó con el dueño de esta obra quien se hizo presente en el lugar y se le explicó el procedimiento a seguir, se procedió el secuestro de estos elementos y se los trajo hasta la dependencia policial y se publicó en el grupo, en los medios de prensa a los fines de que sea algún damnificado que no ha hecho la denuncia en su momento para que se llegue la dependencia policial a realizarla de todos modos también se dio aviso de estos secuestros a localidades vecinas como por ejemplo Las Pérdices, Almacio, Genero de Cabrera, Carnelillo, Alciera Gigena porque por ahí a lo mejor tenemos hechos contra la propiedad en alguna de esas ciudades que no nos han sido informados en tiempo y forma y es por eso que lo informamos para que en caso de que algún damnificado reconozca estos elementos como de su propiedad se llegue a la comisaria local. Bien, yo por ejemplo soy alguien que veo la foto y reconozco que algún elemento es mío ¿Qué tengo que presentar? No, a ver, depende del elemento obviamente del cual usted hace mención en caso por decirte que usted venga y me diga si la aspiradora esa es mía, listo, solicitamos como corresponde alguna factura o alguna documentación que acredite de que usted es el dueño Alguna selfie, claro Alguna selfie con aspiradora porque digo, es difícil también conservar algún papel, alguna documentación, alguna factura Sí, sobre todo hace bastante tiempo de que lo ha adquirido, lo ha comprado por ahí y por lo general muchas personas y en lo personal también lo he hecho no guardo la documentación como corresponde Claro En este caso de que alguna persona reconozca alguno de estos elementos secuestrados como de su propiedad y no cuente con la documentación o factura solemos tomar otras vías, como por ejemplo nos ha pasado que han reclamado bici secuestrada que no han tenido la documentación pero bueno, han presentado fotografías Es lo que le estoy diciendo Exactamente, sí, sí, sí Bien, ¿ha aparecido en estas horas alguien? Hasta el momento no se hizo presente nadie en la dependencia policial Bárbaro, bueno, seguiremos difundiendo la imagen entonces Son controles rutinarios que el personal de la patroa preventiva lleva en la vía pública donde se controlan las obras en construcción que hay en general de esas Ya sea cuando están los empleados trabajando en dicha obra o en horarios nocturnos también, las obras se controlan Usted llega a la obra, la policía llega a la obra y ve todos esos elementos y no hay forma de justificarlo, digamos como puede pasar en cualquier otra obra, ¿no? para que la gente sepa Claro, exactamente Ah, perfecto, eso quería saber Ha sucedido en varias oportunidades que obras que a lo mejor hace bastante tiempo que están, digamos, frenadas, por así decirlo han sido utilizadas para esconder o ocultar Como de aguantadero, como le dicen el aguantadero Sí, exactamente ¿Y acá qué responsabilidad le cabe al dueño de la obra o al dueño de la casa? Porque sí que ha sido en el fondo de un complejo No, no hay ningún tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, por ahí, de acuerdo a la investigación que se venga llevando o en este caso, que es un procedimiento rutinario un control rutinario que se procedió al secuestro de este elemento y que hasta el momento no hay ninguno denunciado obviamente se ve el contexto de la investigación o del procedimiento en sí Por ahí ha sucedido de que los propietarios de alguna obra han estado, digamos, al tanto de que se ha utilizado esa obra para ocultar elementos sustraídos y ahí estamos hablando ya de otro procedimiento, ¿no es cierto? Pero en este caso no hay ninguna responsabilidad por parte del propietario No hay ninguna responsabilidad por parte del propietario